Imperio de Mentiras es una de las nuevas producciones de la empresa Televisa, que promete ser todo un éxito. Olos te trae toda la información acerca de esta gran telenovela. El elenco de Imperio de Mentiras está encabezado por la hermosa Angelique Boyer y el guapísimo Andrés Palacios. Pareja que promete incendiar las pantallas. Acompañados de otros grandes de la televisión, como los primeros actores Leticia Calderón y Alejandro Camacho, quien vuelve a las telenovelas después de cinco años de su último proyecto. También participa Susana González, a quien vimos anteriormente en la telenovela Mi marido tiene más familia, y ahora será la villana de la historia como Renata. Alejandra Robles Gil, actriz que formó parte de la serie El Último Dragón. Iván Arana, actor que participó en la famosa serie El Señor de los Cielos. Scarlett Gruber, a quien vimos recientemente en la telenovela Médicos Línea de Vida transmitida en el 2019. Michelle González, actriz que vimos en proyectos de la empresa Televisa como Cuna de Lobos y Vencer el Miedo en este 2020. Luz Ramos, actriz que participó en la telenovela Ringo en el año 2019. Alicia Jassiz, a quien vimos en la serie transmitida por Netflix Ingobernable junto a la actriz Keitel Castillo. Verónica Langer, participó anteriormente en la exitosa serie La Casa de las Flores transmitida en Netflix. Juan Martín Jauregui, formó parte del elenco del remake de La Usurpadora junto a Sandra Echeverría y Andrés Palacios. Hernán Mendoza, actor que participa en Bronco la serie como el personaje de Fermín Ordóñez. Cecilia Tunseng, a quien vimos en la telenovela Sin tu Mirada junto a Claudia Martín y Juan Martín Jauregui. Imperio de Mentiras, es una novela original turca traída a México por la productora Giselle González, quien se ha anotado éxitos como Yo no creo en los hombres del año 2014, la candidata con Silvia Navarro en el protagónico en el 2016 y la más reciente versión de Cuna de Lobos en el 2019. La producción inició grabaciones el día 2 de marzo del 2020 en una locación en el sur de la Ciudad de México, pero debido a la pandemia del coronavirus se suspendieron y tras dos meses de pausa se reanudaron este 15 de junio del 2020. La telenovela tendrá un total de 80 capítulos que serán transmitidos por el canal de las estrellas en el horario de las 9.30. La historia gira en torno a los personajes de Angelique como Elisa Cantú y Andrés como Leonardo, personajes muy distintos que cruzan sus caminos en una noche trágica donde ambos pierden a un ser querido, motivo que los llevará a unirse en la búsqueda de los responsables de los asesinatos, no sin antes aprender a confiar uno en el otro. Imperio de Mentiras se proyecta como una telenovela exitosa. Deseo te haya gustado este video, suscríbete al canal Holos y dale manita arriba. Te espero en el próximo video.